Aquí tenemos una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se descompone en x más 1 por x menos 1. Y acá en el denominador tenemos x más 1. Entonces, pues, x más 1 se va con esto, se simplifica, y nos quedaría que esto sería igual, esto de aquí sería igual a qué? A x menos 1. ¿Sí? Este es el resultado. En el siguiente ejercicio, en el siguiente ejercicio tendríamos algo parecido. Tendríamos nosotros, igual tenemos una diferencia de cuadrados. Pues, este capítulo es cocientes notables, ¿sí? De álgebra elemental, muy elemental. Entonces, es la suma por la diferencia. Y en el denominador, pues, lo que tenemos aquí, 1 menos x. Igualmente notamos, notamos que esto se simplifica con esto. Entonces, 1 menos x al cuadrado sobre 1 menos x. Esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a 1 más x. Estamos resolviendo ejercicios de cocientes notables. Entonces, esto, vamos a desarrollarlo acá abajo. Esto va a ser igual a x más y. ¿Por cuánto? Por x menos y. En el denominador, en el denominador, tenemos x más y. Entonces, esto se simplifica y nos queda, nos queda solamente x menos y, que es el resultado. En el siguiente, siguiente igual tenemos aquí, diferencias de cuadrados. Todos, todos, lo que nos ha tocado, pues, son diferencias de cuadrados. Y, y menos x, abrimos paréntesis, y y más x. Esto es el numerador. En el denominador tenemos y menos x. Entonces, esto se simplifica, nos queda, y esto, pues, va a ser igual a qué? Esto va a ser igual, todo esto va a ser igual a y más x. Este es el tema de cocientes notables. ¿Qué es un cociente? Un cociente es simplemente el resultado de la división. Es decir, si nosotros dividiéramos esto para esto, nos va a dar esto. ¿Ya? Cocientes. Cocientes notables, ¿no? Es una... Cuando hablamos de cocientes, estamos hablando de divisiones, ¿no? Cuando nos hablen de cocientes, estamos hablando, nos hablarán de divisiones. Entonces, esto, que nos va a quedar, x más 2, paréntesis, y x menos 2. En el numerador, ahora, en el denominador, nos va a quedar x más 2. Entonces, esto se simplifica, cuando se puede simplificar. Entonces, esto, sobre esto, esto es 1. Es decir, nos va a quedar x menos 2. Y este es el resultado. Bien, ahora, tenemos, tenemos, la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, será 3. La raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado. ¿Por cuánto? Por 3 más x al cuadrado. En el denominador, tendremos x menos 3 al cuadrado. Y, ustedes pueden ver, pues, esto se simplifica con esto. Y nos queda, y nos queda, y nos queda, y nos queda solamente esto. Es decir, 3 más x al cuadrado. Acá tenemos otro ejercicio. Y el principio es el mismo, ¿no? La raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Más la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de b al cuadrado es b. Y acá, la misma cantidad, espero, con signo cambiado. Ahora, en el denominador, va a quedar a más 2b. Esto, se nos simplifica con esto. Y nos da como resultado, pues, esto será igual, ¿a cuánto? A, a menos 2b. Solucionado el problema, ¿no? Igualmente, acá tenemos. Tenemos igualmente, en el numerador, tenemos una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, perfecto. La raíz cuadrada de 25 es 5. Ahora, más. La raíz cuadrada de 36 es 6. Raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado. Esto es paréntesis. Y acá nos va a quedar la misma cantidad, pero con el signo cambiado. 5 menos 6x al cuadrado. Todo esto sobre, ¿cuánto tenemos aquí? 5 menos 6x al cuadrado. Esto se simplifica con esto. Y nos da como resultado, ¿qué nos da como resultado? Esto nos queda, porque esto se hace 1. Si tenemos 5 más 6x al cuadrado. Es sumamente fácil, ¿no? Estamos viendo cocientes, cocientes notables, ¿no? Es álgebra, álgebra elemental. Cocientes notables. Ya. Entonces, aquí igualmente tendremos nosotros x a la 2n, x a la 2n, menos y a la 2n. ¿Cuál es la raíz cuadrada de esto de aquí? La raíz cuadrada de esto va a ser x a la n. Y la raíz cuadrada de y a la 2n va a ser y a la n. Esto lo multiplicamos por la misma cantidad. Bueno, aquí podemos ponerle la suma. Y acá le vamos a poner la raíz cuadrada de y a la n. Y en el denominador, ¿qué tendremos? x a la n más y a la n. Esto se nos simplifica con esto. Y nos va a quedar que esto de aquí, el cociente de esto, es decir, el cociente, el cociente puede significar, el cociente es el resultado de la división. Es decir, al dividir esto para esto, nos va a dar como resultado x a la n menos y a la n. Tenemos aquí este otro ejercicio. Este otro ejercicio tenemos igual, pues, la raíz cuadrada de a a la 2x más 2. La raíz cuadrada de esto. Esto es como que si nosotros pusiéramos así, 2 que multiplica a x más 1, más 1, menos 100. Y acá vamos a tener a a la x más 1, menos 10. Entonces, la la raíz cuadrada de a elevado a la 2, que multiplica a x más 1, es igual a a a la x más 1, más la raíz cuadrada de 100, es 10. copiamos la misma cantidad simplemente con el signo contrario acá. x más 1, menos 10. Porque recuerden que la diferencia, la diferencia de cuadrados es la suma por la diferencia. y la suma por la diferencia. Esto, igualmente, lo que está en el denominador, no lo podemos modificar, y esto nos queda. entonces vemos lo que, que esto se puede simplificar con esto, y esto pues, al simplificarlo, toda esta cantidad de aquí, al simplificar toda esta cantidad de aquí, es 1. Esto de aquí es 1. Todo esto de aquí, lo que está, sobre 6, esto es 1. Entonces nos va a quedar, lo que está en el paréntesis, multiplicado por 1. Y toda cantidad multiplicada por 1, es igual, así mismo. Entonces esto va a ser igual a qué? a a a a la x más 1, más, más 10. Y ya está resuelto el ejercicio. Ya, aquí tenemos, a ver, tenemos otro ejercicio, que, está planteado de esta manera. Entonces, aquí, si ustedes tienen, tienen, tienen algún, algún inconveniente, lo pueden hacer, sobre todo, pues, en esta parte de aquí. Entonces, ponen ustedes x, el factor común es 2, que multiplica a m, más 2. ¿Verdad? Y acá, ¿qué nos queda? 1, lo que está en el, en el denominador, x a la m, más 2. Ya, entonces, operamos, la raíz cuadrada de 1, es 1, raíz cuadrada de 9, es 3, raíz cuadrada de x, elevado a la 2, por, m, más 2, es, x a la m, más 2, a la x, más 2. Ahora, x, a ver, aquí sería x, ya, entonces, multiplicamos por la, por la misma cantidad, simplemente, a ver, aquí pongámosle menos, y acá le ponemos, acá le ponemos más, y acá le ponemos menos, 3x, m, más 2. y en el denominador, vamos a tener, 1, más 3, x, a la m, más 2. Ya, entonces, notamos que, este factor de aquí, es, es igual al, al que tenemos en el denominador, entonces, por lo tanto, se simplifican, entonces, todo esto, va a ser igual a que, simplemente nos queda esto, 1, menos 3, x, elevado a la m, más 2. ¿Sí? Este es el resultado. Ustedes pueden apreciar, ustedes pueden ver, es, bueno, es álgebra elemental, es, es sumamente fácil, ¿no? Bien, entonces, acá en cambio, ¿qué tenemos? La raíz cuadrada de x, más y, todo elevado al cuadrado, la raíz cuadrada, va a ser x, más y, y la raíz cuadrada, x, más y, y la raíz cuadrada de z, va a ser, va a ser z, de z al cuadrado, perdón, esto de aquí, aquí ponemos, x, más y, aquí cerramos paréntesis, aquí está más, aquí va a ser menos, z, cerramos corchetes, y en el denominador, nos va a quedar, x, más y, menos z, entonces, esto de aquí, se simplifica, con esta parte de acá, y nos ha quedado, sencillamente, pues, esta parte de aquí, porque esto se nos hace uno, esto dividido para esto, es uno, entonces, nos quedaría x, más y, más z, multiplicado por uno, pero, todas las cantidades, están multiplicadas por uno, entonces, no es necesario ponerlo, aquí nosotros destruimos este paréntesis, que no es necesario, ya lo pueden poner de esta manera, y ahí está, ahí está el, el resultado, que como ustedes pueden, pueden apreciar, pues, no es nada, no es nada difícil, y, si tienen algún, si hay algún, alguna duda, alguna pregunta, pues, o algún tema, algún tema que ustedes, quisieran, pues, que se tope, algún, algún otro tipo de, de ejercicios, pues, los podríamos también, realizar, bien, yo voy a cortar, por el momento, el live, y les agradezco mucho, que, hayan estado presentes, y, y ya nos estaremos viendo, me pueden escribir, cualquier tarea, cualquier, cualquier deber, cualquier cosa, que ustedes tengan, eh, yo estoy para servirles, yo, yo les puedo ayudar, en, en matemáticas, y en física, en cualquier nivel, matemáticas, física, filosofía, bueno, matemáticas, estamos hablando de, geometría, trigonometría, eh, cálculo, precálculo, cálculo, o sea, desde lo más elemental, de las matemáticas, hasta lo más, hasta lo más pesado, ¿no? hasta lo, hasta lo más superior, todo es cuestión, de que ustedes, ustedes, pues, me hagan llegar, sus inquietudes, me hagan llegar, sus, sus, sus preguntas, sus problemas, sus, simplemente, pues, les hacen una foto, me lo envían al, al Instagram, y yo gustosamente, les estaré ayudando, repito, cualquier área de matemáticas, sea, desde elemental, muy elemental, hasta lo más avanzado, ecuaciones diferenciales, cálculo infinitesimal, lo que ustedes, lo que ustedes quieren, en física igual, ¿sí? bien, como decía, pues, tengo que cortar el, el live, les agradezco mucho, pues, por, por haber estado, aquí presentes, un abrazo, que pasen, una feliz noche, un abrazo, hasta luego, y mañana, me estaré conectando, igualmente, a, a la misma hora, y, ya les digo, ustedes, háganme, llegar sus inquietudes, sus, sus problemas, pueden, en el perfil, está el, el Instagram, pues, y, pueden ustedes, enviarme sus, sus inquietudes, sus problemas, alguna tarea, que tengan que hacer, yo se los puedo, yo, yo les ayudo, sin ningún, sin ningún compromiso, bien, un abrazo, hasta siempre, cuídense, chao, muchas gracias, por estar, aquí en el live, muchas gracias, cuídense.